Y que no interese tener un sonido fresco, moderno, tener un sonido dentro de su lista de escucha, pueden escuchar Quiero Ser Tu Voz. Ha sido lanzada esta canción para que muchos de ustedes puedan dedicarla, la puedan tomar como parte de muchas historias de ustedes. Es decir, cuando uno escucha la canción, siempre hay un punto en el que uno dice, esto me pasó a mí, o esto... ¿Cómo están chicos? En la revista de Ecuador soy Gerson Lomboa, en este momento me encuentro desde un lugar de Guayaquil y hoy les voy a presentar a todos ustedes a un cantante ecuatoriano con un look bastante interesante, bastante internacional y se trata de Andrés Ordóñez. Andrés Ordóñez hoy nos va a contar un poco sobre su nuevo tema, Quiero Ser Tu Voz. ¿De quién quieres ser la voz, Andrés? Hola Gerson, primeramente gracias por invitarme a tu canal, a tu programa. La canción Quiero Ser Tu Voz, que es el título del single de mi próximo álbum, habla de que quiero ser la voz de muchas personas que quizá no pueden cantar y quieren expresar ese sentimiento hacia otra persona, contar una historia. Quiero ser la voz de todas esas personas que quizá en palabras o en canciones no lo pueden expresar, ahí quiero estar yo para ellos. Eres ecuatoriano, ¿cómo recibes tú esto de entregarle talento a los ecuatorianos de poder cantar, de poder decir y alzar tu voz como artista? ¿Cómo te sientes de poder salir y qué es lo que buscas también del público ecuatoriano? Bueno, yo llevo produciendo mis canciones desde ya hace algunos años, compongo las canciones y las produzco y de hecho tengo ese pensamiento un poco más tradicional de lanzar la música como un conglomerado, como un álbum, que en vez de ser algo comercial, algo temporal, se convierta en algo que pueda dejar cierto legado. Entonces trato de poner todo lo mejor en las canciones y por eso es que se ha optado por esta modalidad de lanzar primero un single y luego sacar un álbum, que no es algo muy común para nuestra época, pero que pienso que se debe empezar a rescatar y debemos romper ese paradigma nuevo que se ha creado, de que solo salen ciertos temas por momentos y suenan en plataformas, muy comercial y se ha dejado de lado esa oportunidad que tiene el músico de dejar un legado en su música, de hacer algo que trascienda a lo largo del tiempo. Eso es bueno, querer trascender con la música, querer dejar una huella y no convertirse simplemente en un artista comercial. ¿Qué te inspira? ¿Cómo haces para escribir tus canciones? ¿Qué es lo que te lleva a enamorarte y a enamorar a la gente con tus temas? Bueno, cada una de las canciones tiene una historia en particular. En general no te puedo decir que hay una musa específica o un momento del tiempo en el cual compones o haces algo así, sino son ideas que a veces se vienen a la mente sin haber ningún motivo o en otras ocasiones son vivencias o experiencias de otras personas que las quieres transformar en canción, que quieres hacer que se convierta en una historia que se pueda interpretar en música. Entonces en general trato de tomar mis propias experiencias y también las de otras personas para escribir mis letras y producir mis canciones. ¿Qué esperas del público? Todos tenemos esta posibilidad de agradar o no con nuestros talentos, en este caso el tuyo con la música. ¿Qué esperas del público o cómo ha recibido el público, tus seguidores, tu música? Bueno, en esta primera canción ha habido bastante respuesta de la gente en cuanto al sonido. La canción es muy pop, muy moderna, pero guarda ciertos elementos tradicionales que hacen que el público al que llega sea muy variado en edad. Entonces he recibido muy buenos comentarios sobre todo de la letra, que es muy romántica, cosa que generalmente se va dejando como a un lado en la producción musical. La letra no pasa a ser tan relevante como lo era hace muchos años atrás. Entonces en este caso lo que primero la gente me expresa es que hay bonita letra, por supuesto hablan sobre la música, lo bien producida que está la canción. Y me llena de orgullo porque quiero que escuche la gente un producto que sepa que está hecho acá en el Ecuador con todo el esfuerzo. Y que sea indistinguible de lo que se produce afuera, que no haya esa sensación de que si es externo es mejor. Sino que todo lo que tenemos acá se puede potenciar a su máximo nivel y puede estar a la altura de cualquier otro artista en cualquier otro lugar del mundo. Eso es bueno, eso es bueno porque definitivamente estoy escuchando el tema, tiene muy buena producción, se escucha como un tema internacional. Yo creo que es hora y es tiempo también de apoyar al artista ecuatoriano y apoyar el talento. Porque hay artistas como Andrés que se preocupan por entregarnos un producto bien producido, una canción bien escrita y con un tema bastante interesante, bastante importante. Que puede llegar a gustarnos y a gustarle también al público y quedarse en el corazón de la gente. Hay sueños, todos tenemos sueños en esta vida. ¿Cuál es el sueño que tiene y por cumplir Andrés Ordoñez? ¿Y cuáles son esos objetivos que quiere lograr a corto plazo? Bueno, a corto plazo inicialmente quiero que la canción empiece a hacerse conocer. El tamaño del público no siempre es importante, sino la calidad de las personas que te escuchan y qué tan identificado se siente con el mensaje que tú transmites. Entonces, a corto plazo es llegar a la mayor cantidad de gente que en realidad le interese esta propuesta que estoy planteando en cuanto a trabajo musical. Y quizá a posterior empezar a tomar como base esta canción inicial para generar una expectativa más amplia en cuanto al lanzamiento de un álbum. Que en este caso va a tener ocho canciones. Y mira, déjame contarte, es muy llamativo que el primer single se llama Quiero Ser Tu Voz. En esta canción la letra habla de un amor perseverante a pesar de las adversidades, una historia de una necesidad intensa de la otra persona. Mientras que en el contexto del álbum, que se va a llamar También Quiero Ser Tu Voz, tiene otra connotación. Se puede conceptualizar diferente porque en ese caso, ya tomando como referencia el álbum, quiero expresar lo que te mencioné al principio. Esa necesidad mía como cantante de poder ser la voz de muchas otras personas que quisieran expresar ese sentimiento que está descrito en algunas de mis canciones. Eso es bonito, ¿no? El poder transmitir a través de tu música y ser la voz de la gente. Creo que todos los artistas deberían de buscar siempre eso, el poder conectarse con su público y el poder encantarnos y ser las voces, aquellas voces escondidas que hay en tantas historias de común. ¿Por qué debemos de escuchar Quiero Ser Tu Voz? ¿Qué es eso que tú le puedes decir al público que nos está viendo para motivarnos también a consumir tus canciones, a consumir tu talento, a seguirte en las redes sociales, a que apoyemos al talento ecuatoriano? Bueno, a toda la gente que disfrute de la música romántica, que le interese el contenido lírico de la canción y que le interese tener un sonido fresco, moderno, tener dentro de su lista de escucha, pueden escuchar Quiero Ser Tu Voz. Ha sido lanzada esta canción para que muchos de ustedes puedan dedicarla y la puedan tomar como parte de muchas historias de ustedes. Es decir, cuando uno escucha la canción siempre hay un punto en el que uno dice, esto me pasó a mí o esto suena como yo o esto es algo que yo quisiera escuchar todos los días. Entonces espero que eso pueda lograr en todos ustedes Quiero Ser Tu Voz. Qué mejor que poder decirle a la pareja, quiero ser tu voz y quiero escuchar tu voz y todo lo demás. Así que Andrés Ordóñez está con nosotros, es cantante ecuatoriano, un artista ecuatoriano y quien tiene muchos sueños también y quien vamos a ver crecer mucho más. Invita al público a que no solo consuma tu música sino también a que te siga a través de tus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales y qué es lo que nos vas a ofrecer de aquí a lo que resta del año? Bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Andrés Ordóñez en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas de streaming. Me pueden encontrar en Instagram como Andrés O Music y en Facebook como Andrés O Music 1. En mis redes van a encontrar contenido de todo, son mis fotos, mis canciones, momentos en los que estoy produciendo, escribiendo las canciones en casa, en el estudio. Van a encontrar todo tipo de contenido interesante, sobre todo en la parte musical. Y lo que aspiro para este año es que este proyecto que ha tomado tanto tiempo en realizarse y que se ha hecho con tanto esfuerzo, con la colaboración no solo de músicos de acá sino también de músicos de otros países. Ha sido un trabajo duro que espero que esté a la altura de todo el público y que le llegue a gustar a la mayoría de la gente. Independientemente de su edad, de su género, es música hecha para el corazón, no para un grupo específico de personas. Es música hecha para el corazón. Andrés Ordóñez, en revista ELECOR ya saben lo que tienen que hacer. Seguir las redes sociales de Andrés Ordóñez, seguir también nuestro canal en YouTube como revista ELECOR TV. Estamos en Instagram como arroba soy Gerson Amboa y arroba revista ELECOR. Así que ya saben, música hecha para el corazón. Andrés Ordóñez está hoy con nosotros. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Andrés Ordóñez, cantante ecuatoriano. Nos vemos. Andrés Ordóñez.